¡Vaya, vaya! ¡Tenemos una perrita lista para ser capturada! ¡Animatrónicos, a trabajar! ¡A tu! ¡Horre! ¡Ciertísimo loco! ¡Oh no! ¡Los están controlando como si fueran robots! Por la izquierda está Kissimissi. Enfrente tengo a Huggy Buggy. ¡Y detrás me persigue Mami! ¡Tan solo me queda escapar para el despacho! ¡Muy esperada! ¡Soy! ¡Soy! ¡¿Dónde estoy?! ¡Voy a morir! ¡Casi no lo cuento, chicos! Esta historia comienza con Dasha, Mimi y Sergio jugando tranquilamente. ¡Qué divertido, Dasha! ¡Sí! ¡Me lo estoy pasando genial! ¡Vamos, chicas! ¡No podréis con el señor cerdito! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos atrapa! ¡Ave, corre! De repente, se escucha un ruido. ¡Sí! ¡¿Qué ha sido ese ruido?! ¡Voy a admirar qué es! A Mimi, al ser un cachorro, le pudo la curiosidad y... ¡Ayuda! ¡Fue raptada por el malvado Sonic.exe! ¡El monstruo ya me cae! ¡Es Sonic.exe! ¡Uno de los monstruos más peligrosos que existen! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Que acabo de cerrar la puerta! ¡Y ahora se apaga la luz! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Esto pintaría más si no tuviera... ¡Una linterna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con ella podré ver... ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Pasa! ¡Corre! ¡Que tenía razón! ¡Ayúdame! ¡Vaya! ¡Ahora sí que hay un dinosaurio de verdad! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Eso no suena, Sergio, colgando un cuadro! ¡Ay, mi madre! ¡Que siquiera un dinosaurio de verdad! ¡Oh, no! ¿Quién hace aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos, que no se nos llevamos! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Has! ¡Ahh! ¡Eh! Por fin eres mío otra vez Mi plan para capturarte Ha salido a la perfección ¡No! ¡Fuéltame! ¡Yo no soy bueno! Te convertiré en el muñeco más malvado que existe Black Hoggy Boggy ¡Oh no! Papi, creo que tenemos un pequeño problema Hoggy Boggy ya no existe Black Hoggy Boggy viene a demorar en las sombras A todas las personas y mascotas de este mundo Y empezaré por vosotros Escuchad En unos minutos comenzará el primer juego Por favor, subid al ascensor de inmediato ¿Y ahora dónde estamos? ¿Y ese gato robótico? El primer juego se llama Luz roja, luz verde Es muy sencillo Podéis moveros únicamente cuando oigáis luz verde Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento Seréis eliminados Genial Me ratan para jugar a juegos de niños pequeños ¡Exacto! ¡Qué fácil va a ser conseguir golosinas jugando a estos juegos! ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji ¿Qué te jugas a que llego antes que tú? Mil golosinas a que llego yo antes, ¿vale? ¡A todo hecho! Quien logre llegar a la línea roja antes de un minuto Superará este juego ¡Que comience el juego! Luz verde Ya puedes correr y parar Jugador 158 y 94 Eliminados ¡No! ¡Han desaparecido! ¡Yo me largo de aquí! ¡No te muevas, Dasha! Por lo que estoy viendo, ese gato robótico detecta todos nuestros movimientos Si te mueves, te eliminarán ¡No te mueves, Dasha!